Ahí está bien. Ok, gente, les pongo contexto. El Segel Hacks, como ustedes bien lo conocen, se puso en contacto con uno de mis seguidores, con uno que hace algunos meses, ¿no? Hace tiempo, tuvo un viaje a Japón. Ustedes lo conocen como el Chitaque. Y yo hice, pues, la típica bromilla, ¿no? De, ¡eh! ¿Me traes algo? Pero claro, de esas bromas que tú lo dices, pero que no es en serio, ¿sabes? Que es en plan de... No sé, como que es protocolo social el que hagas la broma. Pues bueno, resulta que sí me trajo algo. No, pues muchísimas gracias, Chitaque. Tú te mereces el cielo, simplemente por el detalle, ¿vale? Te mereces el cielo y que te salgan todos los personajes que quieras en todos los videojuegos gacha que juegues. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que decidió traerme de regalo de Japón. De Japón, papá. De Japón, cabrón. Unboxing así rápido. De hecho, creo que debería de... Vale. Estoy nervioso. Les voy a ser sincero. Estoy muy nervioso por saber qué es lo que pueda haberme regalado el suscriptor Chitaque. A ver, es que desde Japón lo trajo, mamón. Desde Japón. ¿Desde aquí? Ya se ve. No sé si se alcanza a ver el logotipo de Honka Impact. Oh, wow. Oh, no, 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 no. Mira, no. Qué bárbaro. Buah, no, 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 no. Qué increíble, papá. Mira. Velo, velo. Era broma cuando te dije lo de traeme algo, ¿verdad? Era broma, pero aún así muchas gracias. No, no, no. Muchísimas gracias. No, no, no. Es que qué bárbaro. Qué bárbaro. Y es original. ¿Dónde está el sellito? Ah, bueno. El sello les valió verga y lo taparon con un código de barras. Pero sí, sí tiene el sello de original. No, no, no. Qué cuchillo. Es que hasta no quiero ni quitarle el plástico que lleva encima, pero tengo que hacerlo, gente. Vamos a ver. Ah, mira, la nubecita de cuando le tienes que picar. No sé si la ven. La nubecita de cuando le tienes que picar para interactuar. Ya tenemos la figura de ella. Aquí ya se ve mucho mejor. Ey, la memento. Es que el detalle en la cara, ahí está. Miren. A ver, por la luz no se ve. A lo mejor si la acerco mucho. Es que ya cuando le tome las fotos se va a ver mejor. Pero no, no, no. Está tremenda. No, no, no. Qué bárbaro. Y sí, miren, está articulada. Se le dobla la pierna y toda la cosa. Y la cara, la cabeza, se le mueve. No, 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 no. Está increíble, gente. Está, está... Por el regalo, sinceramente no esperaba algo así. Para nada que esperaba algo así. ¿Vale? Pero... Eh... ¿Cuánto te voy a bokear? No, sí. No, no, no. Qué grande, Chitaque. Tú te mereces el cielo y te mereces que te salgan todititititos los personajes de todos los juegos gacha que juegues, hermano. Chitaque 90 dice... Dale el gusto al Seol. Yo solo quiero un... Hablemos de Kira 3. Ok, ya está. Ya está. Perfectísimo. Perfectísimo. Hablemos acerca de Shigure Kira. Comencemos. Bueno. Ya está, ya está. Perfectirijilla. Pero no des ideas, eh. Porque al rato después el... El timochenko va a decir... Entonces tengo que regalarle una figura a Serf para que me haga el Hablemos de Ayaya. No, no se crean. Pero sí, se viene el Hablemos de Kira, gente.